Nacional España. Justicia falla contra el Ayuntamiento de Castellón, que ordenó retirar la Cruz de Rivalta. Este pasado viernes, la Cruz del Parque Rivalta, cuyo retiro fue ordenado por el Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de La Plana en la Comunidad Valenciana, obtuvo una importante victoria judicial. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón falló a favor de la Fundación Abogados Cristianos y contra el Ayuntamiento de Castellón, que retiró la Cruz colocada en el parque desde la década de 1940 por considerarla un símbolo franquista. Al respecto, el juzgado establece que en el momento de la colocación de la Cruz en los años 40 ciertamente tenía un significado político, pero precisa que también es cierto que se llevó a cabo una resignificación de la Cruz que en la actualidad contiene una inscripción neutral, las víctimas de la violencia. Actualmente, añade el fallo judicial, la Cruz es claramente un elemento religioso.